La provincia de Cienfuegos mantiene el estricto cumplimiento de protocolos epidemiológicos en todos sus municipios como resultado del aumento considerable de casos positivos a la COVID-19 en todo el país en los últimos 15 días. En el día de ayer se confirmaron 11 casos pertenecientes a los municipios de Cienfuegos, Palmira, Aguadas, Rodas Cruces y Cumanayagua. En el municipio de Cienfuegos, en el área 1 un caso, en el área 4 con un caso y el área 5 con un caso. Y de los municipios de Palmira, 4 casos, de los cuales 2 corresponden a San Fernando de Camarones y un caso en Aguadas, Rodas Cruces y Cumanayagua, respectivamente. Se reportan 10 egresos de los casos confirmados que se encontraban en el centro ambulatorio especializado para su seguimiento en la atención primaria de salud. Se logra un índice ocupacional de un 54,8% en los 19 centros de aislamiento definidos en nuestra provincia, que estos representan 575 personas aisladas. Se mantiene, nos mantenemos trabajando en 62 controles de foco de los casos confirmados. A 356 días desde el primer caso confirmado de COVID-19 en el territorio, Cienfuegos mantiene los métodos de pesquisa y control sanitario internacional, así como limitaciones de movilidad en la provincia. Al cierre del día de ayer, 16 de marzo, se logra pesquisar en nuestra provincia el 96% de la población total definida como universo para el día y el 99,3% de las personas vulnerables, identificándose 382 casos con sintomatología subjetiva de COVID, a los cuales se les realizó el test de antígenos, clasificando como sospechosos un total de 28, todos aislados en los centros de aislamiento. De estos 28, 7 corresponden a los grupos vulnerables. A pesar de las medidas higiénicas sanitarias impuestas para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad, la principal arma constituye el cuidado personal de cada uno de sus habitantes. Roxana Martínez, Notisur. ¡Suscríbete al canal!